Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy toca volver a la sección original vs remake En este caso para tratar las películas de la profecía Esta petición me la hicieron mis colegas David Ramos y Cinecrow Así que les mando un saludo, un abrazo y obviamente este vídeo está dedicado a vosotros Ahora si, sin más, vamos a hablar sobre estas dos películas ¡Comenzamos! Vamos ya con la comparación de ambas películas y la verdad es que hay poquito que comparar Porque el remake es un calco prácticamente de la original Pero vamos a ir un poquito paso por paso para mostraros realmente cuál es mi opinión En primer lugar destacar a Gregory Peck como el padre postizo de Demian Creo que Gregory hace un papel muy muy bueno y es totalmente insuperable Y más si lo comparamos con el que hace de padre de Demian en el remake que es Liev Que seguramente lo conozcáis por películas como por ejemplo Lobezno Orígenes Que interpretaba al hermano de Lobezno y por lo tanto Dientes de Sable Vamos a ir pasito por pasito ahora En primer lugar el inicio de ambas películas es prácticamente la única cosa diferente Y tampoco es que sea muy diferente entre ambas La original ya empieza con el tema de que la mujer del protagonista ha perdido al hijo Y un cura convence al marido de esta mujer de que se lleve otro hijo cuya madre ha muerto a la misma hora que el hijo de su mujer Como ella no sabe nada deciden engañar a la mujer para que se crea que ese hijo que ha adoptado por así decirlo Es realmente su hijo biológico El remake en este caso empieza de forma diferente Empieza con un hombre que descubre que hay tres cometas en el cielo Lo que significa que una nueva profecía se va a cumplir Después hay una reunión en que podemos ver a Santidad el Papa Y diferentes curas que están reunidos Y en esa reunión hablan de las diferentes profecías que ya se han cumplido Entre ellas ponen imágenes reales del atentado del 11 de septiembre Y la profecía era que un pájaro de fuego se chocaría o destrozaría dos torres Y te lo ponen como una de las señales de que las profecías se van cumpliendo En teoría y según la película, esos cometas, esos tres cometas que se ven en el cielo Significa que el hijo del demonio ha nacido Y la siguiente profecía sería que realmente el demonio puede llegar a la tierra y destruirla Esta es la única diferencia en el inicio que hay con el remake en la original A partir de aquí ya todo empieza a ser prácticamente igual Tenemos la misma escena que he comentado antes en la original En la que la mujer pierde el hijo, dan el cambio, se queda con Demian y demás A partir de aquí vamos a ver una sucesión de escenas que son prácticamente iguales Entre las dos películas Tenemos la escena en la que vemos como van educando poco a poco a Demian Hasta llegar a la edad que en la película se desarrolla la trama Tenemos la escena en la que Demian de repente se pierde Con los matices de que en el remake es solamente la madre la que está con él En el original son los dos Y en el remake intentan mostrar que Demian ya está siendo malvado Escondiéndose a posta y poniendo caras malas Nada más El resto ya vuelve a ser igual Tenemos la misma escena para el cumpleaños de Demian Que es donde muere la asistenta Con el mismo perro Las mismas palabras Mismos diálogos Tenemos una nueva asistenta Que en este caso me voy a parar Porque quiero comparar un poquito los dos personajes Y es que creo que la niñera de la original también es superior a la niñera del remake Y eso que en el remake está interpretada por Mia Farrow Pero Mia Farrow no me pega como una niñera malvada La otra quizás las fracciones de la cara Ayudan un poquito más a que te creas que esa niñera realmente O es un secuaz del diablo para proteger a Demian O es realmente el diablo que está protegiendo de esa forma a su hijo Demian Otra de las escenas calcadas que tenemos es el momento de la iglesia Pero creo que en este caso el remake lo soluciona de una forma mejor En la película original la madre habla con la niñera Sobre por qué Demian no está preparado para ir a la iglesia La niñera prefiere enfrentarse a la madre de Demian Diciéndole que la edad que tiene Demian no es buena para asistir a una boda de ese estilo En fin, se inventa una historia que obviamente no cuela Y la madre acaba diciendo que en 5 minutos quería a Demian vestido y en el coche En el remake creo que esto se soluciona mejor Porque la niñera se inventa que Demian está incubando una enfermedad Que Demian se está resfriando y por lo tanto sería mejor que se quedase en casa Y que no fuera a la iglesia Aún así la resolución es la misma La madre le dice que en 5 minutos quería a Demian vestido y en el coche Y luego tenemos exactamente la misma escena Demian acercándose hacia la iglesia Cada vez alterándose más hasta que al final acaba pegando a su madre En fin, es una sucesión de escenas prácticamente iguales ¿Cómo acaba la madre en el hospital? Pues también es exactamente igual La única diferencia es el vehículo que utilizan En la original utilizan un triciclo Y Demian está jugando con él La niñera abre y ya pasa por el pasillo Y tira a su madre adoptiva desde el segundo piso de la casa Y vemos una pecera caer al suelo En el remake no En el remake tenemos a la niñera y a Demian jugando De repente los dos se quedan mirando un patinete Y Demian decide usar ese patinete Y tirar a su madre adoptiva por el balcón En este caso en vez de una pecera Cae una maceta al suelo En fin, diferencias mínimas para contar lo mismo Eso sí tengo que decir que la caída es menos falsa en el remake Y además es un guiño Porque es una caída casi calcada a la original Para la original me pareció un poquito falsa La forma en la que cae la madre Poco más La misma escena del cura La misma escena del fotógrafo mostrándole al padre Como en las fotografías aparece la muerte de los personajes Misma muerte para el cura La muerte del fotógrafo cambia un poco Es la misma, es una decapitación Pero no ocurre por un cristal Que sale despedido de un camión Sino que ocurre por un cartel metálico Que como si fuera de estilo final Cae debido a que un martillo le dan un tornillo oxidado Pero la muerte es prácticamente la misma La decapitación Misma escena del cementerio Misma escena en la que le cuentan al padre Que tiene que averiguar si su hijo tiene los tres seises Si es maligno Y que tiene que matarle con una daga La única diferencia es que en la película original No dejaban estar al fotógrafo presente en esa conversación Pero en el remake sí que le dejan Esto hace que varíe un poquito Pero en esencia es lo mismo Porque el padre coge las dagas en la película original Pero luego las tira Provocando la muerte del fotógrafo En el remake el padre se niega a coger las dagas Porque se niega a matar a un hijo En la original también se niega obviamente Por eso las tira Y es el fotógrafo el que recoge las dagas Y se las da diciéndole que sí Que tiene que hacerlo Las dagas acaban en el suelo también Y provoca la muerte del fotógrafo En fin, todo es una sucesión de cosas parecidas Pero creo que la tensión, el ambiente y el terror Están mejor manejados en la original Una prueba de ello es la escena también calcada En la que descubre que tiene los tres seises debajo del pelo Damien está durmiendo En ambas películas El padre se acerca Le levanta el pelo, se lo corta y descubre los tres seises Y después es atacado por la niñera Por el perro Que consigue evitarlo También destaco la muerte de la madre Que me parece mucho mejor La que tenemos en la original Que en el remake En la original La madre es lanzada por la ventana del hospital Por la niñera Y cae en la ambulancia Justo quedándose en la camilla Damien se queda afuera Controlando al policía Que custodia esa habitación Y mientras la niñera va Le mete algo en el suelo Mientras le tapa la boca Para que no grite Y de esta forma muere Una muerte bastante simple Y personalmente Creo que es muchísimo mejor La que tenemos en la original Y poco más El clima final es exacto El padre consigue salir de esa casa Después de los ataques de la niñera Y de los ataques del perro Llega hasta la iglesia Donde va a matar a Damien Pero la policía se lo impide Y le mete un disparo cargándoselo El hijo queda a cargo del presidente Y vemos la escena del antierro Mientras el niño Damien Mira a cámara sonriendo Mismo final exacto Para ambas películas De hecho Ahora os voy a dejar una imagen En la que quiero que me digáis Con que Damien os quedáis vosotros Vista esta escena Que es justamente la escena Que comentaba antes La del final de las películas Con cual Damien os quedáis vosotros Yo personalmente Me quedo con el Damien De la primera película De la película original Porque él Mostraba inocencia Y cuando tú ves una cara Que parece ser inocente Nunca te esperarías Que actuase De forma maligna O nunca te esperarías Que realmente fuera El hijo del diablo Creo que el niño Que aparece en la profecía Da miedo Cuando tiene que dar miedo Pero a la vez Tiene ese rostro inocente Del que no te esperarías Nada malo En cambio Creo que el del remake Sus facciones Las buscaron un poco más Que fuera más intimidante Durante toda la película Y no se le ve inocencia En ningún momento Entonces Lo primero que piensas Es que este tiene cara de pillo Y hay que ir con cuidado Yo veo más temor En algo que aparentemente Parece bueno Pero que luego Te puede dar El hachazo Así que yo me quedo Con el original Pero ya no solo con Damien Sino también con las películas Creo que hacer una copia exacta De una película original Me parece una pérdida de tiempo Las vi a la vez Como suelo hacer Para hacer estos vídeos Y la verdad es que Era ver lo mismo Pero actualizado Y me aburrió bastante más El remake Porque ya había visto Eso en el original Lo único que puede aportar El remake Es que tenemos Como pasaban Llamadas perdidas Que si os acordáis Antes de las muertes Tenían alucinaciones Veían rostros diabólicos Y demás Aquí tenemos lo mismo En forma de pesadillas Se puede ver al demonio Tirando un bebé Sangrentado al suelo Se puede ver a Damien Con cara diabólica Esas cositas sí Pero poco más Y no merece la pena Ver una película Para dos segundos De pesadillas Así que sin duda Me quedo de lejos Con la película original De la profecía Esto es la verdad ¿Dónde termina? Y hasta aquí llegamos hoy Esta es mi opinión Sobre la original Y el remake De la profecía ¿Cuál es la opinión Que tenéis vosotros? ¿Realmente creéis Que el remake Es una copia exacta De la original O que por el contrario Aporta un poquito más A esa película? Como siempre Recuerdo que esta es Una opinión personal No tiene por qué coincidir Con la vuestra Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Gracias!